El Liverpool calienta motores para su segunda final de esta temporada. En la primera, la Copa de la Liga inglesa sufrió una ajustada derrota frente al Manchester City. Pero de esto hace ya unos meses y el equipo ha recuperado entre tanto la confianza. El entrenador Jurgen Klopp alaba a sus jugadores. Cuando empecé se cuestionaba mucho a los jugadores. Ahora estoy muy contento de que hayan demostrado lo buenos que son en realidad. Para su contrincante, el Sevilla es la tercera final consecutiva de la Liga Europa. Y esperan repetir el éxito de las dos anteriores. Los andaluces están convencidos de que van a lograr la tercera victoria a Lilo. Cada vez que el fútbol te da una oportunidad, tienes que ir a por ella. Y la historia se escribe con el presente. La que hemos conseguido ha sido muy bonita, pero queremos volver a vivirlo. Los dos equipos nos hemos tomado esta competición muy en serio. Y aquí estamos. Será un encuentro extraordinario. El fútbol europeo se prepara para disfrutar de una final emocionante. ¡Ostros pecadores! ¡Éconectos! ¡Gracias!